Querido Mario, se ve que a mí también el aceite de pingüino me ha encendido una chispa de esperanza porque aunque en un semáforo vi a dos chicos down vendiendo lapiceras y en la tele a una pareja de viejitos al bordo del desalojo a pesar de eso y otro par de miles de cosas no quise que el mundo se partiera por el medio y todos nos fuéramos al carajo de una vez que pensándolo bien sería una forma de compensación los malos perderían mucho más que los buenos porque los buenos los dejaron sin nada, ¿o no? rozando el tema, vi en casa de un amigo una película vieja la mano que me hace la cuna y ¿sabés qué? el protagonista tendría que haber sido Menem ese sí que nos durmió a todos bueno, te cuento bastante preocupado me fui a lo del ucraniano a tomar un trago y a reflexionar sobre mi situación ¡Privet, Nicolai! ¿Vas a pagar? Este... ¿Se puede tomar algo? Lo que quieres, es lo único que terminó es el fiado ¡Ah! Cagó el fiado, a ver, pará ¿Qué me tomo? ¿Un Manhattan? No, un Bloody Mary ¿Un Tom Collins? ¿Un séptimo regimiento? Tengo 80 centavos Me alcanza para un sumo pontífice Eh, dame un jugo de papa, Nicolai Por estos chistes hay gente que quiere mandarme a la hoguera Son los mismos que están sacando libros, posters, revistas y videos sobre Juan P. II O sea, todavía no murió y ellos ya lo están haciendo plata Pero el hereje soy yo Vuelvo al tema La falta de laburo me está extinguiendo como un bombero a una vela ¡Buena! Para colmo nunca me recibí de nada Si por lo menos fuese locutora o periodista de última Podría asfaltar de pestes el camino al noticiero O a cualquier panel de cuarta No sería la última y por cierto que tampoco la primera O a lo mejor desarrollaba talento para mirar a cámara y meterme tres dedos para que me lleven a la MTV Pero, aunque mi fama de borracho papelonero me precede No sé si llegaría a ser tan buena actriz Para intentar matar el tiempo me puse a ordenar mi casa Cosa que no había hecho en casi dos, a ver Sí, casi dos años Llegué hasta la mitad, Mario Ahora no sé cómo terminar de ordenarla Ni tampoco sé cómo desordenar la parte que ya ordené para que quede como estaba antes Entonces llegué a la conclusión de que necesitaba una mujer que ordenara Hiciera los trámites, cocinara, limpiara la casa, baldeara el patio Y sobre todo que me quisiera Porque así no tendría que pagarle ni siquiera por sexo Antes de juzgarme piensen qué importante es eso para una persona en mi situación económica Yo conozco algunas chicas jóvenes del barrio Pero a veces me entero de algunas conclusiones que sacan sin conocerme y que no dejan de sorprender Es esto que es un tarado Cada vez que pasa me mira como para que yo lo mire No sé quién se cree que es ¿No pensaste que por ahí te quiere voltear y como sos menor de 18 Espera que le descalce para no ir en cana por estupro? Decime, vos no estarás leyendo libros, ¿no? Debe ser una cuestión de suerte O a lo mejor ya estoy muy viejo Las pocas veces que salgo me topo con veinteañeras que fueron aplazadas en introducción a limpiarse la colita sola Porque no se encuentran el traste ni con las dos manos y un mapa Y bueno, ya estamos acá ¿Qué querés tomar? ¿Moso? ¿Dos cafés? Perdón, a lo mejor querías un té Es que tengo café, bueno, nada Eso, que me da lo mismo Porque cuando era chica en casa, nada Servían a veces té y eso, nada A veces café Porque mi familia es muy nada Como muy independientes Mi hermano hace lo que quiere y yo, o sea, nada Yo también Es decir, todo menos mi abuela que, bueno, nada Se fracturó las piernas en cuatro partes cuando se... Nada, cuando se cayó por la escalera y eso, ¿sabés? Lo que me gusta de vos es nada O sea, que me prestás atención cuando, bueno, nada Cuando te hablo ¿Y a vos qué te gusta de mí? Eh, bueno, nada O sea, nada ¿Cómo te explico? Eso, nada Y de que yo pague el café Nada Chao Así que después de haberme retirado hace muchos meses De casi cualquier vida social No sabía por dónde empezar Decidí hablar con algún amigo Aunque no tuve en cuenta quiénes son mis amigos ¿Qué pasa? Pili, ¿sos vos? ¿Quién habla? Soy yo, Tuki Pero, pero vos estás loco Eh, ¿qué carajo querés hasta ahora? Pili, son las dos de la tarde ¿Las dos de la tarde? Entonces ya fue al almacén Para comprar otra cerveza Pará, pará que necesito que me hagas un favor Pensé que estaba cerrado también ¿Vos no tendrás alguna señorita para presentarme? A ver, a ver Tengo una amiga que es hermosa Inteligente Simpática Y más buena que Víctor Pero con dos portafolos Y las he agarrado De una correa ¿Ah, sí? Toca la guitarra 22 años Llena de plata Llena Pero No te va a gustar ¿Por qué? Porque Porque No tienes que estar loco Y bueno, Salame Yo te digo alguna como para mí ¿Para qué quiero los superfluos Si le falta lo importante? Y bueno Algunas de vos conocés Pero anoche tomé mucho Y Y no puedo pensar Claro Tuque Llamame En 15 minutos Con un par de cervezas Me aclaro la mente Y Te digo Lo dicho No tuve en cuenta Cómo son mis amigos, Mario Lo llamé a los 15 minutos Y a la media hora Y a la hora Y siempre lo mismo ¿Cómo puede ser Que los de la compañía telefónica Lo conozcan mejor que yo? El boludo con el que usted Intenta comunicarse Está alcoholizado O fuera de control Si sospecha Que puede estar tirado En una zanja Por favor Comuníquese al 107 O sea que hasta ahora Ni trabajo Ni mujeres La única que me había salido bien Bueno, te cuento En el kiosco Conocí a una piba bárbara Arreglamos para vernos a la noche Y a última hora Me avisa que venía con una amiga Como mi teléfono Es de esos De los que no se puede llamar Cuando vos no pagaste No podía comunicarme Con ningún amigo de confianza Entonces salí desesperado A buscar por el barrio Alguien que me hiciera gamba Encontrarlo Fue mi desgracia Le pregunté a un muchacho Que conocí al bar Aunque no mucho Y él lo aceptó enseguida Ahí están, ahí están Atenta y no hagas cagadas Tuki, por favor Jamás de los jamases Hola chicas Él es Jorge Un amigo del barrio Ella es Estela Yo soy Tuki ¿Y vos sos? Judit Judit Te pusieron un nombre de judía Uy Dios Puede ser Porque nací en Israel Ah, ah Entonces esta es judía Judía Jorge, pará Disculpame Pero tu tono es un poco ofensivo Uy, perdón Bueno, cierto que ustedes se ofenden Por cualquier cosa Che, yo lo sé Porque tengo un amigo judío Así que ¿Vos sos de los que piensan Que hay que matar a todos los negros A los judíos Y a todos los bomberos? Obvio ¿Y a los bomberos por qué? ¿Cómo? ¿A los bomberos por qué? Ah, trajiste un racista No, no, no tengo nada Ni contra los negros Ni contra los judíos Aunque lo de los bomberos No lo entendí No, lo que no me gusta Son esa gente Que no suena como nosotros Y andan en negocios turbios ¿Por ejemplo? Los bolitas, por ejemplo No les digas bolitas, Jorge Bueno, bueno Los canicas ¿Te gusta más? No nos engañemos, che ¿Qué hacen los bolitas? Pará, Jorge Mejor cambiemos el tema No, pará, tú quita Déjame que les explique Ya me lo van a agradecer Los bolitas Venden ajo y falopa ¿Eh? Mejor dicho, vendían Porque después vinieron los peruanos Que andan todos de caño ¿Viste? Y como los otros son pacíficos Bueno, le cagaron el negocio De la falopa Pero recién cuando los bolis Ya habían juntado Una buena fortuna Como el negocio del ajo Lo tenían asegurado Con la guita Fomentaron la inmigración de rusos Que le ponen ajo Hasta el café con leche ¿Viste? Y ahí siguen haciendo fortuna Y llevándose las divisas del país Este tipo es un cabernícola Yo me voy Y yo me voy con vos Pará, Estela Déjame que te explique ¿Que me expliques qué? ¿Que vas a hacer una con Hitler O a copetear con Astiz? Lo único que terminaría Con estas discusiones Es que te vayas ¿Que vayas dónde? A cagar, infeliz ¿Qué me hiciste, Jorge? ¿Qué me hiciste? Dejála Dejála que se vayan, Tuki Ni siquiera supieron explicar Por qué a los bomberos ¿Viste? Así que no sé qué hacer Me siento más desubicado Que los acentos En las canciones de León Gieco Ya sé Voy a esperar una semana más Me parece lo más prudente Considerando sobre todo Que no tengo ninguna otra alternativa Y ya te contaré Bueno Saludos a los muchachos Tuyo Del culo para adelante Tuki 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 Tuki